Hola muy buenas a todos hoy les traigo un vídeo sobre los productos más estúpidos del mundo espero que lo disfruten buenos vamos con el vídeo 10 zapatos que limpian el polvo al caminar si no quieres ensuciarte las manos al trapear el piso estos zapatos son perfectos pues quitan el polvo del suelo al caminar hay quien los usaría pues para comprar esto hay que ser muy flojo así que yo ordeno mil ahora mismo un marcador de abdomen quizá este el invento más ridículo pues pretende hacer las líneas de los cuadros de tu abdomen si no tienes tiempo o ganas de ir al gimnasio para trabajar tu abdomen una excelente alternativa para la gente floja que te parece a la mierda el ejercicio por dios ya estamos en el siglo 21 ya no necesitamos hacer ejercicio para tener un buen cuerpo lo único que tienes que hacer es comprarte este producto 8 mascota piedra el inventor de la pedroco mascota de piedra se llama garigal la idea surgió después de escuchar aquel año como sus amigos se quejaban de sus mascotas fue entonces cuando se le ocurrió crear una mascota que no diera problemas tras hacer de esta idea una realidad se propuso comercializarla a un precio de 3,95 dólares en tan sólo seis meses se embolsó más de 15 millones de dólares se estima que hoy ya haya rebasado los 56 millones de dólares pero que hijo de puta para que tener un perro un gato un conejo un dinosaurio a la mierda todo eso simplemente me compro una piedra de mascota que genial verdad definitivamente la mascota perfecta 7 cochecito patín quieres hacer deporte y pasear a tu bebé al mismo tiempo con este patín tú te pondrás en forma y él se lo pasará en grande corriendo con papá o mamá pero que genial al fin alguien inventó algo útil pues que divertido si quieres ser un padre moderno cómprate este producto 6 huevos duros cocidos si eres de los que ni siquiera sabe cómo cocer un huevo este invento tan ridículo es para ti pues los huevos ya están cocidos y pelados además pero que bien que dios bendiga al que inventó este producto gracias porque es muy complicado hacer huevos cocidos creo que es lo más complicado del mundo verdad 5 tubo de mantequilla este tubo de mantequilla sirve para untarla en panes al igual que un tubo de pegamento porque simplemente no usar un cuchillo pues que útil ahora mismo me compro 100 de estos para que untar mantequilla como las personas normales pues yo soy popular así que hago lo que a mí me dé la gana 4 tijeras láser tijeras con luz láser para seguir correctamente la línea que ellas mismas marcan perfecto muy bien es muy útil porque con las tijeras normales pues me corto los dedos gracias nunca más me voy a equivocar 3 no pierdas la cabeza buscando los mandos a distancia con esta cinta podrás tenerlos todos en la palma de tu mano no parece muy cómoda y además corres el riesgo de golpearte con ellos cada vez que tengas que cogerlos para colmo cómo vas a saber dónde está cada mando en el contorno de tu cabeza cuando tengas los seis colocados esto ya es el colmo no creo que haya personas que compre esto es que hay que ser idiota para comprar esto 2 el monstruo del excusado imagínese esto usted sosteniendo una cena y tiene una sorpresa adicional para sus huéspedes el primero que entre al baño levanta la tapa y sorpresa se asustan por el monstruo que colgaba de su asiento de inodoro la mejor parte alta broma es que la víctima inocente ahora tiene que quitar al monstruo del retrete con sus propias manos pues estoy empezando a creer que el que inventó esto fue un youtuber pues que otra clase de persona inventa este tipo de cosas potiputer deja ya de perder el tiempo leyendo la etiqueta del champú revistas de chismes o checando facebook el potiputer hará que perfecciones tu técnica para un mejor tiro de golf mientras haces tus necesidades nunca cagar fue tan divertido ahora mismo instaló uno de estos en mi baño así que adiós al aburrimiento ahora ir al baño es más divertido así que para qué jugar videojuegos pues ahora sólo vas al baño y te preparas para divertirte bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado dime cuál de estos productos comprarías con la respuesta en los comentarios también puedes ponerse qué tema te gustaría que hablara en el próximo vídeo recuerda que puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo si te gustó el vídeo suscríbete comparte y dale me gusta al vídeo esto me anima mucho a subir más vídeos bueno como siempre me despido con unos memes no 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 Gracias por ver el video